La verdad que me hace muchísima ilusión presentar esta tarde a Gisela. Me ha venido de sorpresa y me hace mucha ilusión presentarla, porque somos compis por ahí, por Instagram, Twitter, etc. Y aparte de ser una grandísima persona y una chica súper, súper maja, que ya la podéis seguir a todos por las redes, es consultora de automatización de marketing especializada en B2B y freak de lo digital y divulgadora sobre temas de automatización. Yo me he quedado con lo de automatización por todos los lados, cuando he leído de ti. No te preocupes, Nia, ahora hablaré del tema. Aparte le encanta Wordpress y es aficionada y especialista con todo esto desde 2012. Sí, por ahí. Aún menos. Con ella. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, como Patricia, también es mi primera charla, así que tened un poquito de piedad. Y vengo a hablaros sobre automatización de marketing. ¿Por qué me gusta tanto hablar del tema? Primero de todo porque me apasiona y también porque las caras de la gente que se les queda cuando les digo que me dedico a automatización de marketing son un auténtico cuadro. Porque mucha gente ha escuchado sobre automatización de marketing, pero de ahí a realmente implementarlo en la estrategia hay una diferencia bastante considerable. Voy a hacer una charla con dos objetivos. Primero, os voy a ir dando datos, porque a mí me gustan mucho los datos y decir que es muy importante, pero os voy a decir con cifras exactas el por qué debemos tener todo esto en cuenta. Y segundo, os voy a explicar cómo se puede aplicar una estrategia de marketing en un proyecto, y en este caso basado en WordPress. Así que, si os parece, empezamos ya. Primero de todo, como os he avisado, empezamos con unos datos. Primero vamos a... Yo siempre os voy a dar estos tipos de insights. Hay un dato muy curioso en el que, en el momento que el usuario entra a tu página web y no te conoce absolutamente de nada, creo que, como antes han dicho, no hay gente de Amazon o de Facebook o lo que sea, por lo tanto, no somos grandes conocidos. El usuario, para tener confianza contigo, requiere entre 20 a 500 interacciones contigo para que te coja confianza y luego te compre tu producto o servicio. Yo soy Gisela Bravo, como me ha presentado Nia. Mi primera WordCamp fue en su WordCamp de Zaragoza y estoy aquí en la segunda como ponente. Y, como bien he explicado, soy consultora de automatización de marketing especializada en negocios B2B. Tengo el gran honor de tener como clientes startups bastante punteras, como puede ser en Travel Perk, Red Points. Siempre digo que para mí es un honor porque aprendo tanto con ellos como yo lo que puedo llegarles a aportar. Vamos a ver qué es la automatización de marketing y luego vamos a ver la parte práctica. Os voy a explicar un concepto que estoy segura que muchos conocéis, pero bueno, para que nos situemos un poco. Estos son los usuarios que visitan nuestra página web. De todos estos, solo un pequeño porcentaje van a ser los que realmente puedan estar interesados en nuestro producto o servicio y incluso que pueden estar dispuestos a realizar la compra, porque una cosa es que te guste mucho y otra cosa es que realmente estés dispuesto a sacar la cartera y pasar por caja. Finalmente, muy pocos son los que acaban pagando por este producto o servicio. ¿Esto qué es? El embudo de marketing y ventas. El famoso funnel, el famoso embudo de ventas. Entonces, lo que vamos a ver va a ser cómo podemos hacer todo este proceso mediante una metodología de automatización de marketing. Esto es una definición. Esta es una definición hecha por mí. Tampoco es ninguna académica ni nada. Pero lo más interesante para mí es que es una metodología que puede hacer que tu negocio sea más escalable. Ahora lo veremos todo en un ejemplo. Os quedáis aquí con la definición, hacéis una foto y seguimos. 37% son las empresas B2B que están utilizando estrategias con marketing de contenido. El marketing de contenido es muy atractivo, pero tiene que tener un ROI. Es decir, tienes que sacar dinero de todo ese contenido que estás haciendo. Y ahora veremos en un ejemplo muy práctico cómo lo podemos llevar a cabo. Os he dicho que me encantan las cifras. Así que voy a seguir insistiendo en el por qué es tan importante y el por qué lo debemos tener tan en cuenta en nuestras estrategias. Es el 70% de las empresas B2B que ya están utilizando una herramienta de automatización de marketing. ¿Cuál es el problema? Que no todos le sacan el máximo provecho. Y es una lástima porque realmente si tienes detrás una estrategia y realizas una serie de acciones, el ROI es brutal. Aquí tenemos cifras de inversión de ahora hasta 2023. Que como vemos el crecimiento es brutal desde ahora hasta de aquí a unos años que va a seguir creciendo muchísimo. Pero bueno, aquí otra cifra más. La productividad, obviamente. Si hacemos un proceso y una metodología que es escalable, esto nos va a ayudar muchísimo a nivel de productividad. Y a quien no le gusta sacar más rendimiento con el mismo tiempo. Vamos a ver, pasos a pasos. Aquí os tengo que explicar un problema. Y es que yo no me he considerado creativa y no había visto la ponencia de Nahuel antes y no he podido aplicar estas técnicas tan creativas. Entonces, bueno, yo para hacer la presentación pensé algo, pues bueno, creo que no es muy original. Imaginemos que estamos en un evento que se llama, por ejemplo, Málaga 2020, pero así por decir algo. Imaginemos que toda esta gente, perdón, tenemos una chica que se llama María Sánchez. Como veis, yo a tope de creatividad y esta chica tiene una web con miles de visitas, pero no recibe ni un solo euro. Ella hace muchos contenidos muy interesantes, pero claro, al final de mes no recibe nada de todo esto. Entonces, María asiste en la WordCamp. María escucha, por decir algo, una charla sobre marketing. No sé de quién, pero bueno, una charla de marketing. Luego va a la página web de esa persona que ha dado una ponencia sobre marketing y se informa un poco. Luego tenemos a María pensando, a ver, sí, me ha gustado, pero realmente todo esto que está comentando aquí en su página web realmente es para mí. Esto me encaja. Y aquí tenemos que María se pone a buscar información sobre los beneficios de la automatización de marketing. Ahora tenemos a María que en esa búsqueda encuentra casos de éxito de gente como ella, que tienen también una página web, que reciben muchas visitas y cómo han conseguido monetizar todo ese contenido que está publicando. Así que finalmente lo que hace es enviar un correo electrónico a esa ponente que ha hecho esa charla de marketing y para concertar una reunión y hablar sobre el tema de este tipo de servicios. En esta parte, digamos que es donde interviene WordPress y un software de automatización de marketing. ¿Por qué en esta parte? Porque es en WordPress, en nuestra página de WordPress, donde publicaremos los contenidos. Tendremos el formulario para que la persona deje sus datos y seguiremos dando más y más contenido. Vamos a ver qué tipos de contenido. Yo os estoy explicando tal y como lo planteo en mis proyectos. Vamos a ver tres tipos de contenidos. Primero, el interés. ¿Por qué? Yo con este contenido, mi objetivo es captar la mayor cantidad de usuarios posible que tengan cierta relación con mi producto o servicio. En este caso, lo que he hecho es preparar un contenido en el que hablo sobre tendencias de marketing en 2020. Vale, pues ahora tengo muchos usuarios, pero todos estos usuarios que tienen interés sobre tendencias de marketing, ¿cuántos de ellos realmente les gustan temas de automatización de marketing? Y es por eso que preparo otra guía sobre cómo saber si la automatización de marketing es para ti. Pero una vez que alguien sabe que sí, vale, es para mí, ¿y ahora qué? Y entonces es cuando preparo ya el último contenido que me sirve para cerrar el negocio con esa persona. Y este contenido será un caso de éxito, similar al caso de María, para que acabe contratando mis servicios. Ahora vamos a mi parte favorita, que me encanta, sobre hacer un flujo de trabajo. Ahora os lo voy a enseñar, porque dices, vale, muy bien, ahora tengo todo el contenido, ¿y ahora qué hago? Bueno, primero tenemos aquí a María que se ha suscrito para recibir tendencias sobre marketing. Recibirá un correo electrónico en el que hablamos sobre la guía de los beneficios de la automatización de marketing. Aquí hay dos posibilidades, que se descargue esta guía o que no se la descargue. En caso de que se la descargue, le enviamos el siguiente contenido de conversión, que os he comentado antes, en el que es un caso de éxito para que ella se sienta identificada, para que ella vea que realmente la automatización también es para ella. En este caso tenemos el caso de que no se lo descargue y en el caso de que sí. En el caso de que no se lo descargue, lo que vamos a hacer es que simplemente siga recibiendo la newsletter sobre tendencias de marketing hasta que hagamos otra estrategia para recuperar a todas aquellas personas que finalmente no se descargaron en ese caso de éxito. Así que la dejamos por ahí. En el caso de que sí, que hemos triunfado, pues entonces la ponente recibirá un aviso para que la contacte y le diga oye, ¿cuándo quedamos? ¿Qué día y hora? Y así conseguimos rentabilizar todos estos contenidos siempre acompañando de la manita de nuestra chica María. Aquí os pongo ejemplos. Ejemplos de cómo pueden llegar a ser estos workflows. Se llaman workflows en la mayoría de herramientas de automatización de marketing. Aquí tenemos uno sencillo, pero claro, yo os he dicho unos supuestos muy sencillos, en caso de que no, en caso de que sí. Y si hacemos en caso de que el usuario tenga cierta característica y que además haya visitado más de dos veces nuestra página web, se nos puede ir de madre, ya os lo digo. Estos son flujos de trabajo que realmente se aplican en proyectos, pero no os lo he querido explicar todo esto porque con que os queréis el concepto más básico, pero para que sepáis la potencialidad que tienen estas herramientas para hacer llegar el mensaje perfecto en el momento adecuado y al usuario que realmente lo necesita. Entonces, ¿qué podemos hacer con la automatización? De software, de marketing, de automatización de marketing, hay un montón. Esto es de ahora de febrero que podemos ver, digamos, todos los que hay en el mercado y cómo se están situando. ¿Cómo puedes decidir cuál queda, cuál es para ti y cuál no te va a servir y no vas a sacar el máximo potencial? Os voy a explicar varias características que pueden tener este tipo de software para saber si lo podéis utilizar o simplemente nos va a interesar y cuando vayáis a mirar uno, digáis, vale, esto no me sirve. Lo digo porque hay ciertas cosas que son un poquito más complejas. Primero de todo, un software de automatización de marketing tiene que tener un servicio de email marketing. Esto es muy básico. Luego, esto, que es estupendo esto, lo que te hace es de manera automática, te cualifica los usuarios de tu base de datos. Es decir, una persona que ha visitado tu página web más de una vez, bien, vale, pues le damos 25 puntos. Pero, una persona que además de volver a visitar tu página web y que haya estado más de 5 minutos revisando toda tu página web, pues le vamos a dar más puntos porque es una persona que está mucho más interesada que la que simplemente ha vuelto. Y imaginaros de que nosotros trabajamos para un país en concreto, de que nos sirve ese usuario que sí ha mostrado mucho interés, ha venido un montón de veces, pero viene de un país que nosotros no podemos hacer nada. Pero, ¿y si sí? ¿Y si es nuestro país donde tenemos nuestro potencial para dar servicios? Entonces, le damos la máxima puntuación. Esto, hay software de automatización de marketing que te lo hacen de manera automática. Por lo tanto, que sepáis que cuando leáis Lead Scoring es este sistema. Luego tenemos los formularios progresivos, que también es una pasada. Y es que no es lo mismo al principio pedir los datos hasta de dónde vive esa persona, que simplemente decirle, oye, vale, de primeras solo te voy a pedir el email. Pero si luego te quieres descargar otro contenido, aparte del email que ya me lo has dado y ya estoy feliz, aparte dime en qué tipo de compañía estás. Y en una tercera vez decirle, vale, pues ya que me has dicho en qué empresa estás, dime cuál es tu teléfono, por ejemplo. Y así, solo le vas a pedir más datos a aquellos usuarios que realmente están mostrando más interés. Vas a tener más conversión en el primer formulario y vas a poder hacer esta nutrición. Estos son los formularios progresivos o Progressive Profiling. Luego tenemos los Call to Action Smart. Es decir, que se va a mostrar un botón, un Call to Action diferente, dependiendo del tipo de usuario. Por ejemplo, si tenemos a alguien que vuelve y simplemente es la primera vez, pues le vamos a poner un primer CTA. Y si ya tenemos esos datos, en vez de desaprovechar esa oportunidad y mostrarle lo que enseñamos a todo el mundo, le decimos, oye, por cierto, acuérdate de que puedes pedir una consulta gratuitamente. Esto es lo que es un CTA Smart. Luego tenemos listas dinámicas, que son listas que tú pones criterios de segmentación y a medida que el usuario lo vaya cumpliendo o no cumpliendo, entrarán o saldrán. Es una manera fantástica de segmentar a usuarios de manera dinámica. Luego tenemos el contenido inteligente. Aquí esto es muy similar al CTA Smart. Esto es cuando puedes hacer variaciones y poner un mensaje diferente a aquellos usuarios que no los conoces de nada, no sabéis ni quiénes son, diferente a aquellos usuarios que ya sabéis perfectamente y ya les dices, hey, Jane, bienvenida de nuevo, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, todo esto son las características que os podéis encontrar en software de automatización de marketing. Ahora vamos a ver las herramientas que yo sé que a todos nos encantan porque son esas herramientas que nos permiten llevar todo esto que se está comentando a la acción. Para WordPress, por supuesto, tendremos a Groundhog, que nos permite también hacer todos estos tipos de automatizaciones. Lo más interesante es el tracking que hace a los usuarios. Aquí podemos también ver que también nos permite todo el tema del email marketing y aquí tenemos precios. Os digo que casi todos los software menos uno que es Mautic, que es de código libre, siempre tienen un precio. Lo bueno es que a la mínima que le saques provecho, por eso he dicho que es muy importante sacarle provecho a este tipo de herramientas, el ROI es positivo. Aquí tenéis un poquito de precios. En caso de que tengáis WooCommerce, esta herramienta va genial porque ha estado creada en base a WooCommerce. Por lo tanto, digamos que lo que te hace es tener en cuenta todas las interacciones que puede hacer un usuario para poder hacer diferentes acciones dependiendo qué es lo que vaya haciendo, sin tener tú que, obviamente, hacerlo uno a uno. Aquí tenemos también el precio. En este caso es una tarifa anual. También, digamos que está un precio medio de mercado. Ahora tenemos otras herramientas que no parten de un sistema de WordPress, pero sí que se pueden integrar perfectamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, que es Drip, que es para e-commerce. Esta realmente es una pasada para temas de e-commerce, sobre todo para temas de ropa, etcétera. Porque una cosa muy interesante es esta que vemos aquí, que lo que hace es que la campaña que tú hagas mediante e-mail le va a aparecer el mismo mensaje a través también de nuestros ads en Facebook Ads y, sobre todo, en este caso, de Instagram. Porque ellos lo que plantean es que la experiencia va mucho más allá que la bandeja de entrada de un correo electrónico. Aquí también tenemos los precios base. Esto también es a nivel mensual. Como os he dicho, este sí que es un poquito más elevado, pero también vamos a ver una alternativa más asequible. ActiCampaign es perfecta para pequeños proyectos. Y aquí, por ejemplo, tenemos el contenido inteligente, que va a aparecer unas cosas u otras dependiendo totalmente de los intereses del usuario que vayamos viendo. También hace esto, también es genial, es un esquema de atribución que hace para que tú sepas por dónde han venido los usuarios para luego analizar, sobre todo, la rentabilidad de las campañas que estás haciendo en estos canales. Estos son los precios. Yo siempre recomiendo que se empiece por la versión light. ¿Por qué? Porque el plus te permite hacer el lead scoring. ¿Os acordáis que antes os hablé de la fantástica funcionalidad de puntuación? Bueno, ya os digo que de inicio no es necesario. Eso está muy bien para cuando tienes más de 2.000 usuarios y realmente es muy complicado para ti saber cuáles están mejor cualificados o no. Por eso, en esta y en todas las herramientas, siempre empezad por el más básico y luego ya a medida que vayáis necesitando más cosas, superiores. Aquí también tenemos otro que es muy interesante porque muchos tienen su CRM, Zoho CRM. Por lo tanto, también es muy interesante que si tienes Zoho CRM, yo sin duda os recomendaría que utilizaseis la herramienta de Marketing Hub. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo esta herramienta te permite hacer el lead scoring que os he comentado antes. Y el precio, que en este caso también sí que la versión estándar sí que es bastante asequible. No tanto como ActiveCampaign, pero como os he dicho, como si tenéis el CRM también de Zoho, tenéis que ir directos a esta herramienta. También tenemos Keep, que Keep antes se llamaba Infusionsoft y es ideal para proyectos B2B. ¿Por qué? Porque es que tiene esta herramienta muy útil en la que tú, según vas cerrando negocios, por ejemplo, en este caso, nos pone el ejemplo de que tú has llamado, has hablado con un cliente y lo que quieres es enviarle un presupuesto. Pues simplemente cambiando la ficha, se te envía el presupuesto. Aquí también tenemos los precios. Como os he dicho, más o menos todos están más o menos por estos precios. Haspot, madre mía, Haspot. Es el rey, el rey de lo que es la automatización de Marketing. ¿Por qué es el rey? Aparte de que es el más caro, es el rey porque él es la única herramienta que empezó a estar totalmente enfocado en todo lo que es Inbound Marketing. No ha sido un CRM que a posterior también ha añadido temas de automatización o es una herramienta como MailChimp que poco a poco va añadiendo este tipo de características. No, no, Haspot ya nació así. Así que si queréis saber novedades o lo que sea, podéis, obviamente, utilizarlo, es bastante caro, pero al menos seguir el blog en el que vais a ver las últimas tendencias que realmente es una pasada. Aquí, por ejemplo, incluso como hemos hablado todo el tema de contenido, tienen su propia herramienta de SEO que quizás no es la más potente, obviamente, del mercado. Pero sí que te da una idea de cómo hacer la gestión de todo tu contenido que estás generando y sacarle, obviamente, la rentabilidad. Aquí tenemos los precios que dices, bueno, a ver, que tenemos un pack de 104 euros que yo he visto por ahí que, bueno, no llegan, pero más o menos. Pero ya os digo que la versión básica no vale la pena y que o te vas a la de mil y pico euros o mejor hay otras herramientas que te dan lo mismo por mucho menos de precio. Y continuamos con una pequeña curiosidad y es que las empresas que lo han implementado en la estrategia de automatización de marketing han conseguido aumentar más de un 50% las oportunidades de venta dentro de su misma base de contactos. Así que, por favor, informaros muchísimo sobre temas de automatización de marketing para sacar el máximo provecho y dar una experiencia de usuario que realmente es una pasada para ellos. Y así también poder aportar el valor que queréis para cada uno de ellos. Muchas gracias. Aquí tenéis mis datos de contacto y, bueno, vamos a por las preguntas. Me he explicado muy bien, ¿no? Entonces, aquí. ¿Has comentado antes que había alguna herramienta de software libre? Mautic. ¿Cuál? Mautic. ¿Y merece la pena? Sí. A ver, merece la pena. ¿Por qué no lo he puesto? Porque requiere, la curva de aprendizaje es bastante bestia. Es decir, tienes que hacer unas configuraciones a nivel de servidor, porque lo alojas en tu servidor, en temas de hosting. Y una de las complicaciones, uno de los motivos por el cual no lo pongo es porque normalmente me enfoco a emprendedores que quieren una solución bastante más rápida. Mautic sí que tiene una comunidad detrás, pero no es tan grande como WordPress y no se están acelerando tanto para que sea más accesible a todas las personas. Es por eso simplemente que no he querido indagar mucho, porque yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo monto, me lo monto en el hosting, me lo monto en el servidor. Y si tienes que contratar a un profesional para que te configure todo bien, para que todo funcione bien, ya digamos que todo sale de madre. Pero a todos que digamos que nos gustan este tipo de cosas y que nos podemos gestionar nosotros mismos y probar y para hacernos configurar temas del correo electrónico, el tracking, etc. Y lo podemos hacer nosotros, adelante. Es genial. De nada. ¿Alguien más? Consulta, con respecto a lo que comentabas de todos los ejemplos que has puesto son medio orientados a conseguir reuniones de venta. ¿Sí? ¿Cómo aplicarías la automatización? ¿O tiene sentido aplicarlo en algo donde el objetivo es un trial? Por ejemplo, para conseguir trials. Sí, sí, totalmente. No sé a qué tipo de trial te refieres. En SaaS. En SaaS. Sí, sí, totalmente. Yo normalmente, de hecho, como he comentado, tengo el honor, digamos, de trabajar con unos dos clientes que son de SaaS, que es Travel Perk y RedPoints. Y, de hecho, el objetivo final entra en Travel Perk, que es un fake trial, y en RedPoints es una demo. Por lo tanto, tiene muchísimo sentido y, de hecho, son los objetivos finales. Yo he puesto el ejemplo de concertar una reunión, por ejemplo, pero en SaaS es donde se está obteniendo un máximo rendimiento a este tipo de estrategias. Porque vas acompañando a la persona durante todo su proceso en el que te va conociendo, se va convenciendo, etcétera, hasta que, finalmente, hace clic en el free trial. Incluso, es súper interesante que, una vez esté haciendo uso en el tiempo gratuito que tenga para utilizar ese SaaS, lo que es también interesante es que, según cómo vaya navegando dentro, si ves que lleva dos días y no ha entrado, hacerle también un mensaje, por ejemplo, por email y decirle, oye, ¿necesitas ayuda para configurar, te ayudo, no sé qué? O, ¿qué tipo de características te gustaría probar? ¿Quieres que probemos o guías o tutoriales? Bueno, es que aquí puedes hacer muchísimas cosas, pero ya te digo yo que tiene mucho sentido y realmente es una de las maneras más económicas, digamos, a nivel de lo que obtienes después de invertir, digamos, en este tipo de herramientas y se consigue una muy buena rentabilidad. Gracias. ¿Una pregunta más? Un momento. ¿Le paso el micro? Bueno, lo primero es que no entiendo por qué nos has mentido y le has dicho que esta es tu primera ponencia, porque no me lo creo, es imposible. Lo segundo es, ¿cómo diantra has conseguido hacer esas transparencias tan interesantes que ayudaban mucho a tu discurso? Acompañaban totalmente, me he quedado alucinado. Y lo tercero es, ¿por qué no has hablado de MailChimp? Vale, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por todos los comentarios y realmente el cómo, pues, bueno, ha salido así. Sí, bueno, no tiene ningún secreto. Bueno, pues, con el slides de Google, ya está. Y respecto a lo que tú comentas, de hecho, es una pregunta que se repite en muchísima gente. ¿Qué diferencia hay entre una herramienta de email marketing, como puede ser MailChimp, Macumba y un montón de servicios de email marketing, con un servicio de estos de automatización de marketing? Lo principal es que cuando lo haces a través de email marketing, tú lo que puedes hacer son acciones a través de cómo se va comportando con tus correos electrónicos. Y como mucho, hacen un pequeño traqueo del usuario. Pero creo que MailChimp, al menos la última vez que lo probé, todavía no ha desarrollado esto muy bien, de tener el tracking dentro de nuestra página web. ¿Por qué es tan interesante? Pues yo, por ejemplo, para mí son súper importantes aquellos usuarios que han visitado, por ejemplo, tres veces mi página de pricing. Pues me interesa muchísimo que en ese momento hacer llegar un correo electrónico para preguntas más frecuentes, lo que sea, lo que vayamos viendo. Y, o sea, imagina toda la potencialidad que puedes llegar a tener cuando tienes el traqueo de los usuarios. Y no simplemente lo que os he enseñado como ejemplo de si lo ha abierto o no lo ha abierto, sino lo ha abierto. Ha ido a la landing page, ha hecho scroll, ha hecho no sé qué. Digamos que la personalización que puedes hacer es, de hecho, los flujos de trabajo que os he enseñado tan complejos. Es porque empiezas a tener en cuenta muchísimas cosas para ofrecer una experiencia lo más personalizada posible al usuario. Vale, vamos con la última pregunta. Mi duda surge en el contenido dinámico. ¿Tú has enseñado que dentro del propio WordPress se pueda, es decir, alguna de los dos plugins que has enseñado que se instalan dentro del propio WordPress cambian dinámicamente el contenido en función de si están suscritos a la newsletter? ¿Y eso sería compatible utilizándolo con ActiveCampaign o utilizas otro tipo de herramientas? Mira, de hecho, ActiveCampaign, de aquí poco lo que vas a sacar va a ser unas funcionalidades de crear landing page para que ya dentro de ActiveCampaign ya puedas personalizar todo el contenido que te aparezca. Respecto a lo que comentas, hay plugins, por ejemplo, sí que son de pago, pero por ejemplo, ThriveLeads o creo que hay alguna funcionalidad, creo que tienes que manejar bastante con Gravity Forms, que lo que puedes hacer es, si pillas este usuario siempre que hayas aceptado la cookie, Marina, siempre que hayas aceptado la cookie, en vez de mostrarle esto, le muestras otro CTA. Pero sí que es bastante sencillo, lo que tienes que utilizar es, digamos, estos plugins que te muestran un CTA que de momento, por Gutenberg, todavía no se pueden hacer, solo puedes hacer link manics muy sencillos, pero sí que con yo, que yo haya trabajado Gravity Forms y ThriveLeads. ¿Ya está? Muchas gracias. Aplausos